Número 13 Ocampo la metió en profundidad para Dante Qué potencia, qué velocidad tiene Alcanzó esa pelota Gira frente a Pedro Ganso Mete el centro de la cruz de pecho Diego tira ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guarani! Diego Centurión para continuar su romance con el gol Parecía que era una pelota que se iba afuera Dante la caeturó, metió el centro de la cruz Con el cuerpo, la bajó La acomodó para que aparezca el goleador de Guarani Para que aparezca el goleador del campeonato Diego Centurión empató el partido Cerró uno, Guarani uno Y era una jugada que parecía que se diluía Porque no fue un gran pase de la cruz Lo hizo como podía, no como quería lo mejor Pero la pelota llegó retrasada